Se vende esta finca, la cual tiene un terreno de 36 tareas, cuenta con su plano y medidas hechas por Agrimensor. Esta propiedad está ubicada en los Arracenes, Jamao afuera, Salcedo, región Sibao. La finca está sembrada de cacao en 75%. Tiene algunos árboles frutales como zapotes, naranjas, etc. La tierra de esta zona se caracteriza por ser muy productiva. También le pasa un río y tiene una pequeña mejora en madera. Precio, 4 millones de pesos. Para solicitar más información, nos puedes contactar por cualquiera de los medios de comunicación o en nuestra oficina. Estamos para servirte. Gracias por ver el video.